Bueno, vamos a estudiar Parashat Lej Lejá, preparándonos para la Parashat de la Semana. Y el gran héroe de esta Parashat, Abraham Abinu, ¿no? No por nada una persona, cuando se convierte al judaísmo, normalmente se pone el nombre, ¿no? Entonces dice, el hijo de Abraham, o si es mujer, hija de Sara. Se cambia el nombre, se pone un nombre en hebreo, y por ejemplo se eligió el nombre de Jacob. Entonces si suba la Torah, como dice, Jacob, ¿y quién es tu padre? Jacob, ven, Abraham. Porque Abraham Abinu sería el padre espiritual de toda persona que se convierta al judaísmo. ¿Por qué? Porque así como Abraham Abinu fue el primero que rompió con la idolatría, dejó el pasado, descubre a Dios, una persona que se convierte también está haciendo algo parecido, ¿no? Y la mujer está yendo en el camino de Abraham. Y la mujer está yendo en el camino de Sara, Sara y Menu, que también fue la gran compañera de esta empresa de Abraham. Abraham y Sara serían el dúo de Abraham, que creó el pueblo judío. Qué genial, ¿no? Abraham y Sara. Y son los grandes protagonistas de estas perayotas. O sea que estas perayotas hay que profundizar mucho. ¿Uno quiere entender Abraham Abinu? ¿Quién tiene la grandeza? Hay que no dejar pasar estos pesuguin. Son muy profundos. ¿Por qué Batzara? ¿Por qué Batzara? Batzara porque Sará es la esposa de Abraham. Si es mujer se dice hijo de la mamá, de la nombre de la mujer, entonces Sará. Si es hombre e hijo de él, estoy hijo de Abraham. ¿Por eso? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces estamos para charles, ¿eh? Hay varios temas lindos para analizar. Bueno, vamos a ver cuál elegimos primero. Primero les planteo los temas de la perayotas. El que tiene el libro, estoy en la página 145. Página 145, los que tienen el libro. La próxima los trae. Todos los tienen. Así que los pueden traer. Dice así. Temas de la perayotas. ¿Está bien? La orden de... La orden a Abraham para que abandone su tierra rumbo a Knaan. ¿Por qué dice la orden a Abraham? Abraham. No, no, no. Porque Abraham primero se llamaba Abraham. ¿Quién es un pequeño chiste simpático? ¿Quién es el personaje de la Torah, el personaje de la Biblia que se quedó encerrado? Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. Abraham. Es un chiste. Nada, cambió. Un chiste simpático. ¿Y la ciudad de los gatos del Tanaj? Sí. La ciudad de los gatos. Ir, miau. Un chiste. Un chiste para la mesa de Shabbat para darle a los chicos. Acuérdense. La ciudad de los gatos, ir, ir es ciudad. Miau, miau. La ciudad de los gatos, ir, miau. Ir, miau es Jeremías, el profeta. La ciudad de los gatos. En el Tanaj, ir, miau. Y el que se quedó encerrado, Abraham. ¿Está bien? Ya tienen dos chistes. Abraham, Abraham. Tercer chiste. Uno más. ¿Cómo sabemos que Moshe era sefaradí y no es que nací? ¿Cómo sabemos que Moshe era sefaradí y no es que nací? Porque Moshe, Rabenu. No, Moshe Rabinovich. Si hubiese sido así, era Rabinovich. Es un chiste. Y Abraham Abino también era sefaradí. Porque si no se hubiese sido Abramovich. No es Abramovich. Es Abraham Abino. Entonces sefaradí. Chiste. Y además la zona geográfica es la zona de Irán, Irak. Así que es geográfico. Chistes. Cuatro chistes para la misa de Shabbat. Si quieren con sus sepúlidos o hijos o chiquitos. Divertirse un poquito. Siempre es lindo hacer chistes con el Tanaj. De paso es divertido. Y un poquito de... Bueno. Entonces volvemos. Los temas de la peralla. La primera. Orden a Abraham. Dios le ordena a Abraham que abandone su tierra y que vaya a la tierra de Canaan. Ah, está bien. La primera orden de Dios. Abraham. Ven que Abraham es sionista, ¿no? Porque ¿a dónde va? Acción. Viene acción. Sionista en el sentido venir a acción. Segundo tema. Los distintos sitios donde acampa Abraham y construcción de altares. A Dios. Me dice dónde entra y dónde construye un altar a Dios. También es un tema para analizar qué representa el altar. Tercer tema. Hay hambre en Erez Canaan. Ambruna. En Erez Canaan. Abraham tiene que descender a Egipto. Pregunta, ¿no? Dios dice que vaya a Erez Canaan. ¿Qué esperas? Que va a ir todo bien, ¿no? No hambre. No entiendo. Pero ¿quién maneja la naturaleza? Dios, ¿no? Entonces si hay hambre es porque Abraham... Porque Dios hizo que no llueva, ¿no? Pero no entiendo. ¿Para qué los manos ahí ahora se tiene que ir? Buena pregunta, ¿no? La primera prueba de fe que tiene Abraham a vino. ¿Está bien? O sea, porque Abraham podría decir ¡Eh, para esto Dios me llene todo! Y Abraham no hay lo que comer. Abraham dice... Y bueno, sí. Está con Dios, yo voy con Dios a todos lados. Abraham no hay lo que comer. Me tengo que ir acá. ¿A dónde baja? A Egipto. Sarai. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué Sarai? Tendría que decir Sará. Porque también a Sará le cambió... A Sarai le cambió el nombre. Es tomada por el faraón. Tomada por el faraón porque no le avisan que está casada porque si no lo iba a matar a Abraham. Entonces le dice que es la hermana. Entonces el faraón como que intenta... Era una mujer muy linda, Sará. Obvio que no pasó nada. Restitución de Sarai a Abraham y regreso a la tierra de Gnab. Miren todo lo que ya pasó en varios pesos. Separación de Abraham de su sobrino Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino. ¿Y por qué Lot iba con Abraham? ¿Y por qué se separan? Todo eso está en esta pera allá. Abraham se asienta en... Jebrón. Ya Jebrón empieza a ser una ciudad bíblica. Importante. Abraham se asienta en Jebrón. Otro temazo para analizar que voy a intentar... O lo mejor vamos a estudiar hoy. Una guerra. La primera guerra que tenemos en la Torá. Cuatro reyes contra cinco reyes. Guerra contra los cuatro reyes que llevaron prisioneros a Lot. Y entonces Abraham Abinu va a salvar a Lot. Y Abraham tiene que pelear contra cuatro reyes. ¿Cómo que? Abraham es una persona. ¿Cuántos son? ¿Un puñado de personas? ¿Pelear contra cuatro reinos? Y les ganó. Genial, ¿no? Vos te lo imaginás a Abraham un anciano con el bastón. Pero para ganar la guerra tiene que dominar la espada. También tiene que pelear. Estrategia. O sea que Abraham Abinu... Un espíritu bien jovial tiene. A pesar que es anciano. Tiene 75 años ya. 80. Haciendo una guerra. Dios promete a Abraham la tierra de Canaán y por primera vez hace un Brit. Un pacto. Prometiendo la tierra de Israel. Se llama Brit Ben Avetarim. De las partes. Otro temazo que hay que analizar. Abraham toma como esposa a Agar. ¿Por qué tomar como esposa a Agar si ya tenía a Sará? No podía tener hijos. Y Sará lo convence. Abraham no quería. Ven, Abraham tiene dos esposas. Abraham no quería. Sará convence a Abraham que tome a Agar. Agar huye de Sarai. Otro tema para hacer un shibur. Y el ángel habla con ella. Nacimiento de Ismael. ¿Quién nace de Agar? Ismael. ¿De ahí a quién se atribuye? ¿Quién viene de ahí? Habría que ver. El mundo del Islam. Los árabes vendrían de Ismael. Aparentemente. Igual es un tema que hay que analizar más. Dios le cambia el nombre a Abraham. De Abraham, Abraham. Y Sarai, Sara. Ahí es Abraham y Sara. Dios promete a Abraham una gran descendencia y otro pacto. O sea que en esta pera ya están los dos pactos. Acuérdense. Los dos pactos que hace Dios con Abraham en esta pera ya. Pacto del Brit Mila. Es un pacto que hay que hacer algo con un miembro. Y acá por primera vez otro shibur que hay que hacer. El shibur del Brit Mila. ¿Cómo se llama el otro Brit? Brit Ben Avetarim. Y otro es Brit Mila. La circuncisión de Abraham. ¿Quiénes son los primeros que se hacen en el Brit Mila? Abraham Avinu e Ismael, su hijo. ¿Por qué no Iskak? Porque todavía no nació. Muy bien. Y termina la pera ya. Promesa de Dios a Abraham de que tendrá de que tendrá un hijo de Sara. Termina él a ver allá. Y que se va a llamar Iskak. O sea que ¿quién le pone el nombre a Iskak? Dios. Dios mismo. Qué lindo que ayer te pongan el nombre. No hay mucho que... Abraham le cambió el nombre. Le puso, pero le cambió. A Iskak le puso a Yacob le cambió el nombre, ¿ah? A Israel. Pero después se mantiene también el nombre de Yacob y también el nombre de Iskak. ¿Ven? O sea que veo que tanto en Abraham, tanto en Iskak y tanto en Yacob Dios como que les pone el nombre. ¿Quién le pone el nombre a alguien? El padre. El padre. Es como tu padre. Pero tal vez si los padres están conectados con Dios reciben también eso, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Claro. Obvio, ¿por qué Dios le pone el nombre a Abraham y a Yacob? No por nada. Porque Abraham y a Yacob están conectados con Dios. Están en un nivel espiritual tanto que merecen como que a Yem le ponga un nombre. Es un nivel alto. Estoy viendo a conectar. Y de la matriarcas, de la matriarcas, ¿quién me...? A Yem le pone el nombre también a Sara. De todas las mujeres que se llaman... ¿A Ripka y a Rahel? No. ¿A Lea? No. O sea, la única de las mujeres que se lleva a este nivel es Sara. ¿Otro Shibur que hay que hacer? Hablar de Sara. ¿Está bien? O sea, veo que Sara es la más de las mujeres. Y Abraham y a Yacob, no sé, es otro Shibur que hay que hacer. No quiero hacer competencia ahora, pero los tres son gigantes. Pero a mí me parece que Abraham es el más. ¿Está bien? Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. ¿Se entendió acá? Estos son los temas de la peraya. ¿Hay alguna misba en esta peraya? Una misba. La misba del Brit Mila. Algo interesante para decirle de Brimila, dos cosas simpáticas. Una, que hasta la misba de Brimila, ¿cuántas misbots habían en el mundo? Siete. O sea, que la misba de Brimila, ¿qué misba sería? La ocho. ¿Y el Brit Mila en qué día se hace? En el ocho, en el octavo día. ¿Está bien? Lo interesante, ¿verdad? Es la misba ocho y por eso el Brit Mila, o no digo por eso, pero el Brit Mila se hace en el octavo día. Ocho es un número cabalístico que representa, no solamente cabalístico, de la Torah, que representa pacto. Acuérdense, ocho, hay dos números que representan pacto. Para mí, ¿está bien? El ocho y el trece. El número ocho y el número trece en el judaísmo son números que representan pacto. Por eso trece el Bar Misma, por ejemplo. Y los trece atributos de Dios, los trece principios de fe, hay muchos trece. Las trece reglas hermenéuticas, trece suma a la palabra Ejad, uno, Dios, la ales, malajet, malagales, suman trece. Y también el número ocho, ocho, acuérdense que es un número clásico, es verit, es pacto. ¿Está bien? Por encima de la naturaleza, siete sería naturaleza. Ocho es más. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Muy bien. Esto fue. Entonces, ahora vamos a analizar un tema de la pera ya específicamente. ¿Está bien? Nada más le doy cambio de clic para... Voy a dar el shiur. Segundo.